¡Hola gente! ¿Qué tal? Yo no estoy muy bien. En este canal tendría que estar como Danny Reb cuando subía 6 vídeos diarios de GTA, pero estoy aislado del mundo, y os voy a decir por qué. Desde que hice el vídeo recordando las buenas épocas de Geometry Dash, no pude evitar descargarme este juego del demonio, y acabo de generar la peor adicción existente de mi vida. No paro de jugar a Geometry Dash, es horrible. Y no es que juegue 1 o 2 horas, o 4, me paso como 12 horas al día. No puedo salir de Geometry Dash, encima soy consciente de ello, por lo que cada día que me levanto me propongo no jugar a este juego. Pero acabo entrando en YouTube, viendo algún vídeo, curioseando, acabo viendo un nivel interesante, entro al juego para curiosear sin más, y otro día más arruinado. Todo tiene un porqué, y es que de adolescente nunca me llega a engancharme del todo a Geometry Dash, pese a que ya tuviera 1.000 horas en el juego. Pero es que ahora desde que tengo un fucking monitor de 144 Hz, no paro de pasarme niveles demoníacos. Mis habilidades han incrementado alarmantemente. Es adictivo, veo un hardware 7 estrellas, entro al nivel, y lo más seguro es que me lo pase a la primera. No puedo gestionar yo solo tanta dopamina instantánea. De verdad, tengo una adicción severa a Geometry Dash, al menos haré algo inteligente con ella. Vamos a stonkear con la adicción, ¿no? Por cierto, suscríbete al canal, hostia, que quedan 6.000 suscriptores para la maldita placa demoníaca ya por fin. Cansa ya decirlo todo el rato, pero hay que exprimir cada suscripción de donde se pueda. Suscríbete, bla 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 bla, en fin, vayamos al tema. Geometry Dash cuenta con 3 niveles demoníacos oficiales, Clubstep, Theory of Everything 2 y The Unlocked. Puede que si nunca jugaste a Geometry Dash, estas cosas sean satánicas para ti. Pero créeme, no lo son, para nada. Estos demoníacos no tienen nada que ver con los que han hecho la comunidad. Los niveles demoníacos se dividen en Easy Demons, Medium Demons, Hard Demon, Insane Demon y Extreme Demon. Yo ya me he pasado varios Easy Demon, algún medium por ahí. Y de Hard Demon me pasé Nine Circles y Forsaken Neon. Si no los conoces da igual, son complicados. Desde adolescente mi fetiche en este juego es pasarme el Extreme Demon Cataclysm. Ya he descubierto el origen de mi depresión, el por qué nunca me río, nunca sonrío. Siempre he notado que me faltaba algo en esta vida, algo inalcanzable. Algo que dejé en la adolescencia pero nunca puedo olvidar. Esta joya y obra de arte llamada Cataclysm fue el nivel demoníaco más complicado de Geometry Dash. Sin embargo, con el pasar del tiempo, este nivel ya es demasiado fácil. La gente dice que este nivel no debería ser ni un Extreme Demon, que aún lo tienen ahí por nostalgia. Pensad que este demon tiene ya muchos años atrás. La comunidad de Geometry Dash de hecho agrupó los niveles demoníacos más complicados del juego. Y Cataclysm no está ni en el top 150. Where the fuck? De hecho, la secuela de Cataclysm llamada Bloodbat, que fue una revolución en la comunidad de este videojuego, fue durante mucho tiempo el nivel más difícil del juego. Pero a día de hoy tampoco se encuentra en el top 150. La comunidad de Geometry Dash avanza bien seinen. Y ahora están haciendo niveles casi imposibles. Pero hay cuatro jugadores que no sé de dónde han spawneado y se los pasan y los verifican. De hecho, existe una nomenclatura de niveles de Geometry Dash llamado Silence. Silent Clapstep, Silent Circles, Silent no sé qué, Silent Lionel Messi, no sé. Cualquier cosa que ponga Silent en el nombre es imposible. Silent encontrar pared. Eran aberraciones de niveles donde básicamente bufeaban un nivel original con muchos pinchos satánicos y más obstáculos que lo hacían, pues eso, imposible. No es tan difícil de entender. Bueno, pues eso es lo que se creía hasta hace poco. El primer nivel Silent que salió se llamaba Silent Clapstep, que es una versión, en teoría, imposible del nivel demoníaco oficial Clapstep. Pues Silent Clapstep se lo ha pasado recientemente a un jugador. Un nivel que precisamente se hizo con la intención de hacerlo imposible para cualquier humano. Y sabéis lo mejor de todo, que ni siquiera es el nivel demoníaco más complicado de Geometry Dash. Es el top 5. Sí, como lo oyes, hay cuatro niveles demoníacos más difíciles aún. De hecho, si no me equivoco, a fecha de este vídeo salió otro nivel aún más complicado que el actual top 1. Da igual, esto cambiará otra vez, y otra vez más. Es una locura. Volviendo al tema principal, el nivel más complicado de Geometry Dash fue Cataclysm. Yo siempre quise pasarme Cataclysm. Sin embargo, no puedo. Es demasiado complicado. No me sale. Mis habilidades actuales como jugador están capadas. Son insuficientes. Aún así, estos días jugando he tenido una mejora espectacular. Tan así que probablemente caigan mis dos primeros Insane Demons. Super Sonic y 8. Probablemente la mayoría de vosotros no los conozcáis. Pero Super Sonic concretamente es uno de los niveles más conocidos de este videojuego. Y es, evidentemente, complicado. No tanto como Cataclysm. Pero ya que un jugador se pase Super Sonic, pues no está nada mal. Espera, querido suscriptor. Que ya nos viene Jaime GD y nos dirá que eso es ZZZ y que él se lo puede pasar con los ojos vendados. Volviendo a la realidad ante tanto elitismo, Super Sonic es un nivel complicado. Y Cataclysm también. Al menos para un jugador que no se ha experimentado. Para una persona normal y corriente que no tiene facilidad en los juegos de ritmo, es un logro muy admirable. En fin, si vuestra abuela de repente os dice. Ay, pues me he quedado en el wave de Cataclysm en el 94%. Pues cuidado porque vuestra abuela está endemoniada por el mismísimo Satanás. Y no lo digo de broma. Tanto decir cosas satánicas en este canal, pues ha pasado factura con tu abuela. Ten mucho cuidado, querido suscriptor. En fin, que todos los elitistas de este juego me comen los cojones. Me quiero pasar Cataclysm este 2023. Y quiero que todos veáis este proceso. Con este video hago el aviso mundial de este gran acontecimiento de internet. El punto se pasará el fucking Cataclysm. Pero aún es muy pronto. La última vez que hice una run en práctica, hice 191 intentos. Si no sabes mucho del tema, esos son muchos intentos. Y no solo eso. Es que ese es mi límite por ahora. No es que haya sido la primera run en práctica que haya hecho. Es que no puedo aprenderme los lugares donde fallo. Porque aún mi vista y mi cerebro no son capaces de interpretar lo que ven. Debo seguir entrenando. Debo seguir mejorando pasándome niveles demoníacos hasta que sienta que Cataclysm es posible. Me he propuesto pasarme unos cuantos hardemons estos días fuera de cámara. Un poco de forma autista alejada del mundo. Pero en cuanto sienta que tenga el nivel, empezaré a hacer directos en Twitch y ahí le daré satánicamente a Supersonic. ¿Y qué haré cuando me pase Cataclysm? Pues dropear el juego, chavales. ¿Qué os creéis? Geometry Dash quita demasiadas horas. Es adictivo, sí. Pero debo ocuparme de otras cosas. No puedo dedicar mi vida al Geometry Dash. También con el tiempo quiero empezar a coleccionar CP. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? ¿Dije algo raro? Quiero coleccionar al menos un CP para que yo vea ese número y excitarme tanto que explotase. Los CP o Creator Points son puntos que recibe todo jugador de Geometry Dash en cuanto publica un nivel y este recibe un raid. Es decir, que obtiene estrellas. Cualquier jugador que se pase mi nivel recibiría una cantidad de estrellas en su cuenta. Como si fuera un nivel oficial. Eso pasará. Pero no sé cuándo. Sobre Super Sonic, es un Insane Demon que se hizo en colaboración con varios creadores. Y en su momento cuando salió fue algo muy impactante. Realmente era difícil. Y su música era adictiva. Mi favorita de todas las existentes de este juego. Pues yo puedo llegar al drop del nivel con dificultad. Aproximadamente el 45%. Difícil, pero llego. Y ya me he memorizado la parte doble hasta el final del nivel. Por lo que algún día podría pasármelo y decírselo a mi madre. Seguro que se pondrá muy contenta cuando vea que he desperdiciado varios meses de mi vida para 10 cochinas estrellas de este infame juego. Lo que me molesta mucho del juego es tomar las monedas de los niveles online. Son tan complicadas que simplemente suele desistir de ellas. Y a mucho me pasaré el nivel para que encima lo dificulten más. Sin embargo, para Cataclysm sí recogeré las 3 monedas. Os lo prometo. Además, siento que por fin tras más de 6 años de espera. El Geometry Dash 2.2 saldrá finalmente este 2023. ¿Que por qué pienso eso? No sé, pura intuición. La comunidad cree que puede salir este año. Así que confío en ellos. Ya han salido a lo largo de estos 6 años varias sneak peeks. E incluso hay 3 niveles de Geometry Dash Sub-Zero. Que ya incluyen varias mecánicas de la nueva actualización 2.2. El tipo llamado RobTop, que es el creador del juego. Está muy activo por muchos sitios. Seguro que saca la actualización pronto. Y cuando eso pase, Geometry Dash será el tema más relevante del momento. Exactamente. Lo planee todo. Con eso podré superar a todo el mundo y alzarme a la cima como el creador de contenido más relevante de la red. Volviendo a la realidad, esperemos que no se cumpla eso. No me refiero a que salga la actualización, sino a ser extremadamente relevante. Llegar a un público masivo significa un montón de niños llorando por cualquier cosa. Y... dejaría de ser yo. Y no, no quiero dejar de ser yo. Quiero que me conozcáis. Quiero que sepáis todo de mí y disfrutéis del contenido más auténtico que pueda ofrecer. Si estos días llevo una adicción enfermiza al Geometry Dash, os compartiré la experiencia. Si me paso cualquier juego aberrante, también os compartiré mi experiencia. Hablaré de lo que me apetece, como ya siempre he hecho aquí. Gracias por el fucking apoyo a un cuestionario youtuber genérico. Os amo. Solo me pedís memes. Y yo en consecuencia puedo hablar de lo que quiera. ¡Qué fácil es la vida! Podría farmear más suscripciones con temas relevantes, pero es que a veces no me sale. En fin, calentad motores porque saldrán directos en la plataforma ya condenada al fracaso, llamada Twitch. No, Hoxie, no caigas en eso. Todos los youtubers españoles se van a Twitch. No toques los tojones, cabrón. Ayuda a tu madre y deja de molestar. Al final, si le dedico 10 horas a jugar a Geometry Dash, que menos que estanquearlas un poco. Y quien quiera verme, pues que lo pueda hacer, ¿no? El canal seguirá exactamente igual. Farmearé vídeos como un toro. Me voy a follar el algoritmo. ¡Pumba! 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 ¡Joder! ¡Qué rico está el algoritmo! Gente, creo que el algoritmo de YouTube acaba de gemir mi nombre. ¿Por qué? En fin, voy a seguir jugando a Geometry Dash, que mis habilidades deben perfeccionarse para cuando deba enfrentar al nivel más demoníaco que podré pasarme jamás. Cataclismo. ¡Joder! Debería empezar a tomarme en serio este canal. Tengo que lograr vivir del aire. ¡Decidido! Voy a centrarme en el canal. ¿Canal? ¿Ca... Cataclismo. Voy a abrir Geometry Dash, seguro que me lo podré pasar. Suscríbete o mira lo que haré a este lindo cerdito. ¡Uy, qué lindo se ve! Pero ahora se ve bien culero. No sé qué más quieres. Te he amenazado, te he suplicado, me he prostituido. Pues voy a jugar ahora con la psicología inversa. Bah, no te suscribas. No vale la pena, no lo hagas. No me interesa. ¿Ves? No me importa. El punto se presenta. ¡Adiós! ¡Adiós!